Te veía buena energía entre los tres. ¿Le pasaste bien los ensayos? No, fue increíble. Porque el primer día cuando llego, llegué un poco tarde. Y entonces, llego al gimnasio y me miraban raro, como diciendo que venía a notarte o algo así. Digo, vengo a ensayar con Sol Pérez. Pasó arriba. Pensando que eras el asistente del coach. Sí, que llevaba los bolsos. Entonces, bueno, subo y digo, ¿dónde es? Subo. Entro y ya los veo a ellos ahí parados y empecé a cantar, andamos activos. Y todos me miraban como diciendo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Por qué viene borracho? Sí, sí, viene escargado. Pero bailás muy bien, vean, en serio. Bueno, gracias, sí. ¿Tomaste clases alguna vez o es de los bailes? Lo que pasa es que mi ex mujer, que vive en España, es bailarina profesional. Pero sin mujer también, no pasa nada. Tiene baja gente. No pasa nada. No arranca. Y Marcelo, ¿tienes tú casado con Paula Robles? Que está bien, él no casó un fútbol. No, pero bueno, viene de sangre. Mi papá está ahí. ¿Por eso? Es un bailarín. Está allá, ahí sentado. ¿Se escondía? ¿Tiene los pasos del padre, sí? ¿Baila el padre también? Sí, baila increíble. Señor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Que se presente, por favor. No, no, no. Venga, por favor. Venga, por favor. ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! Ahí lo ponemos. Encantado. Perdón, hago un micrófono. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Oscar Ventura Sarmiento. Oscar Ventura Sarmiento. Venga, 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 acá. Perdón, ¿son te animás a bailar algo con eso? Sí, pobre. No, ni separado. Te digo que Oscar puede ser el participante no famoso perfectamente. Tranquilamente. O el merengue de familia. Ahí está. Viene muy alta. ¿Está para improvisar algo de baile? Ah, sí, pero hacemos algo así. ¿Sí? Le gusta mucho bailar los cumpleaños. Ahí está, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Exclusivo. Este es el show. Y papá de Brian Sarmiento. También baila. La vida de la vida, traemos la esencia. Muy bien. Y la vida de la vida, traemos la esencia. Bien, bien, bien. Excelente. Vaya, vaya, muy bien, ¿eh? Ya que va para allá, ya va a ver el micrófono. Gracias. ¿Cómo va? Qué lindo. Muchas gracias por venir.